Gracias a un refinado trabajo técnico, un grupo de personas con discapacidad dieron vida a sugestivas réplicas de grandes obras de la historia de la pintura que son expuestas en los museos vaticanos. La muestra Divinas Criaturas, colocada en el ingreso de las galerías papales, presenta un recorrido místico a través de las principales etapas de la vida de Jesús, desde la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen hasta la Resurrección. Los visitantes pueden admirar 10 trabajos fotográficos de Leonardo Baldini, creaciones realizadas entre el Renacimiento y el inicio del siglo XVIII. Recorriendo la exposición, el visitante puede admirar las finas fotografías y al lado de cada una, en formato pequeño, una réplica de la obra original emulada. El juego de comparación es asombroso. A primera vista resulta difícil comprender que se trata de dos obras diferentes, realizadas con técnicas y en tiempos históricos completamente distintos. Algunas de las reproducciones son sugestivamente similares a los originales. Los actores involucrados para dar rostro, cuerpo y expresión a los personajes del relato sacro son hombres, mujeres, jóvenes y niños discapacitados junto a sus familias. Cada uno fue preparado, vestido y maquillado especialmente para la ocasión. La muestra presenta además de las fotografías y las reproducciones de las obras originales, algunos objetos de escenografía y fotos de detrás de cámaras con el objetivo de mostrar la cualidad y la complejidad del trabajo de los niños y de tantos especialistas involucrados en la realización de los sets y del proceso de postproducción. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.